alimentos que acentúan tu grasa parda que hacen que ésta se active pero que es la grasa parda la grasa parda es esa grasa que tenemos cuya única misión es que tú entres en calor y para entrar en calor lo que hace es quemar la grasa blanca vale esa grasa que utilizamos como energía por ejemplo los bebés tienen un montón de grasa parda porque porque sus músculos todavía no están muy desarrollados y los músculos son los que nos hacen entrar en calor y como un bebé no tiene mucha musculatura necesita tener mucha más grasa parda y qué alimentos hacen que genere más grasa parda pues todos aquellos que tienen picante porque tienen un compuesto que se llama capsaicina que lo que hace es enciende tu cuerpo y enciende también tu cerebro puedes hacer un experimento para notarlo cuando vayas a comer algo picante por ejemplo como una guindilla pues puedes comer algo picante y ponerte en una habitación oscura cerrar los ojos y sentir cómo se enciende tu cerebro como te activa no sólo enciende tu grasa parda sino también tu cerebro pues ya sabes un alimento que puedes utilizar también en moderación porque también puede afectar a tu sistema digestivo pero verás como este alimento va a acentuar tu grasa parda y también va a activar tu metabolismo